¡Vamos! 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 Yo creo que hicimos un buen partido, no pudimos definir las pelotas que nos quedó y tuvieron suerte porque llegaron todas las tardes y nos pudimos invocar nosotros. Así que nos vamos con una semana dura otra vez para entrenamiento y bueno, esperar el fin de semana que viene. ¿Qué hay que cambiar? Porque como dijiste, jugaron bien, atajaste bien, pero solo uno fue la que entró. Sí, la única que no pude sacar entró, así que algunos cambios que, bueno, no se pudo dar con los compañeros, o sea, no se pudieron adaptar. Pero bueno, yo quiero que el fin de semana que viene, todo lo mejor, una semana de entrenamiento dura, así que... la segunda… ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.